por Sammy y la lección, señalí que escuché por ahí una noticia de que Sammy se lesionó hoy a Monday Night Raw, así escuché yo la noticia, no sé si sea verdad o mentira, eso es lo que está diciendo ahora mismo, pero quiero empezar este streaming histórico hablando sobre Sammy, Sammy y Cody Rhodes, bueno, vamos a empezar el streaming histórico, prende tu like, suscríbete, activa la campana y lo primero que quiero empezar diciendo es que Sammy Sane llegó al ring, Sammy Sane llegó al ring y Sammy Sane fue al grano y se refirió a la promo de Cody Rhodes y Paul Hammond de la semana pasada, Sammy Sane llegó al ring solo y hizo referencia de que Sammy Sane podría ser su rival en WrestleMania y pidió que se lo dijera en la cara, básicamente Sammy Sane quería ver a Cody Rhodes, él quería ver la cara de Cody Rhodes y él dijo, Cody Rhodes sal aquí, sal para afuera, sal para afuera y bueno, se fueron al grano, se fueron al grano, Cody Rhodes se ratificó de que él puede vencer a Roman Reigns en el Mission Chamber y le preguntó si Sammy Sane creía, la pregunta es, Sammy Sane creía que podría ganarle a Roman Reigns, se calentó esta vuelta señores, se calentó esta vuelta, ahora la telenovela pasó de ser de dos personas a tres personas. Roman, Sammy y Cody. Buenas noches para Ricardo y la telenovela pasó de ser de tres personas, repito, y Cody Rhodes le hizo la pregunta, Sammy, ¿tú confías en ti mismo, Sammy, en la pregunta? ¿Tú crees que tú puedas? Cody Rhodes le preguntó a Sammy Sane, ¿tú piensas y crees que puedes detronar al hombre más grande de esta época? Llamado Roman Reigns. Solo pasé a saludar, tengo un chingón de tareas, dale Ricardo, te quiero mi brother, te quiero mi brother Ricardo, este streaming no va a ser muy largo porque todos tenemos tarea, estamos haciendo un streaming rápido. Y bueno, Sammy dijo que no sabe si puede vencer a Roman Reigns. Repito, Sammy dijo que él no sabe si puede ganarle a Roman Reigns. Pero, porque, bueno, básicamente porque los entrenadores de él y de Bloodlines siempre se arreglan para ganar y trabajar al nivel super, básicamente él no confía, Sammy Sane no confía que él pueda ganar. Sammy Sane cree que no puede ganar. Sin embargo, decidió creer en sí mismo en el evento central de WrestleMania, pero aún así sabe si le va a ganar a Roman Reigns. Básicamente, Sammy Sane no está seguro si le va a ganar a Roman Reigns. Ese es el problema número uno que tenemos aquí. Y Cody Rhodes le hizo saber a Sammy Sane que The Bloodline ha mostrado problemas, ha mostrado como una división en el grupo. Y gracias a Sammy Sane, Cody Rhodes se puede aprovechar para ganar en esa situación. Cody Rhodes culminó diciéndole a Sammy Sane que no puede verlo en el siguiente Raw, sino en WrestleMania. Escucha ahí eso. Escucha ahí eso. Escucha ahí eso. Básicamente, señores, como están escuchando ustedes ahí, Cody Rhodes le dijo, Sammy, Sammy, el público entero aquí de Brooklyn, de Nueva York, piensa que tú puedes ganar. Todos los fanáticos de Nueva York diciendo, you can do it. Tú puedes hacerlos. Y esa fue una promo modo Dios, señores. Y disculpen la palabra modo Dios. Esta fue una promo modo Dios. Sammy Sane cortó esa promo. Como los fanáticos estaban tan emocionados en Brooklyn. Había una emoción. Había una pasión. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando en Brooklyn, Nueva York hoy? Esta gente está tan emocionada. Esta gente quiere ver a Sammy Sane ganando. La gente, sigue Juan Camilo en el chat. Yo digo que Jey Uso traiciona a Sammy Sane en el Emination Chamber. Yo todavía tengo en la cabeza que Sammy Sane y Kevin le quitarán los Tag Team Champions a los dos en WrestleMania. Bueno. No me diga eso. Esto ha sido un tremendo Monday Night Raw, señor. Esto ha sido un tremendo Monday Night Raw. Yo tengo que admitirlo. Esto ha sido un buen Monday Night Raw. Creo que Cody Rose, Sammy Sane y Brock Lesnar. Salud para Siri y lo que está ahí en el chat. Salvaron este Monday Night Raw. Creo que en verdad, mucha gente pensaba que este Monday Night Raw iba a tener la talla, que iba a caminar al Emination Chamber y no se iba a dar la vuelta. Mentira. Salud para mi amigo ahí, Baltasar Juan Mateo que me está siguiendo en Facebook. Salud para ti. Y me gusta. Creo que están preparando la historia perfecta. Sammy Sane, él piensa que no puede ganar, pero él sabe que tiene una oportunidad. Y al final del día, él sabe el poder que hay detrás de Roman Reigns. Roman Reigns no es cualquier loquito. No es cualquier loquito. Roman Reigns es la superestrella más importante de estos tiempos. Y Sammy Sane entiende eso. Y él sabe que está difícil la vuelta. Salud para Maximiliano. Ey, yo, tú, 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 es regresando. Ey, yo, salud para mi amigo Maximiliano. ¿Cuánto tiempo? Y tú, y tú, y tú dices, wow, Sammy Sane cortó la promo modo Dios con Cody Rose. Y los, repito, los fanáticos de Brooklyn estaban muertos locos. Que tú dices, mamacita, báilame ese trompo en la uña. Eso, repito, señores, tremenda promo. No recomiendo vayan a verla si no la vieron. Esto fue una promo de locos. Una promo que me dejó con los pelos de punta, ya tú sabes. Otros datos, señores. Otros datos de este Monday Night Raw. Deja ver, deja ver, deja ver. Otros datos. Deja tu like, activa la campana. Entonces, esa es la historia, señores. Esa es la historia que nos están vendiendo. Sammy Sane versus Roman Reigns este sábado, 8 p.m. Y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Hay que ver qué va a pasar. Otro dato, señores. Otro dato, otro dato. Por ejemplo, tuvimos otro segmento muy bueno, que es el de Brock Lesnar y Bobby Lashley. La firma de contrato, baby. La firma de contrato. Estos caballitos llegaron a firmar contrato. Bobby Lashley, repito, y Brock Lesnar. Firma millonaria, como dice Brock Lesnar. Y básicamente, Brock Lesnar estaba preparado para su lucha en la cámara de eliminación. Y llegó recordándole a Aaron Pierce que llame a Bobby Lashley para que firme el contrato. Bobby Lashley llegó con un montón de seguridad por varios miembros y se armó una mesa en la rampa de la entrada. Donde Lashley se rehusó a firmar el contrato en el ring. Él dijo, yo no voy para ningún ring. Ustedes lo que me quieren atacar. Y Bobby Lashley dijo, no, 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 no. Ustedes van a venir aquí a la rampa y quieren que yo firme algo. Y bueno, Lesnar, Lesnar no quiso esperar. Y Lesnar atacó a todos los seguridad. Pero Bobby Lashley tuvo la delantera y le pegó una lanza a Brock Lesnar. Y una tremenda lanza, una tremenda lanza. Que tú dices, wow, brutal, brutal. Lashley lo desafió y Lesnar no lo pensó dos veces. Una lanza que cayó en el piso concreto. Y Lashley agarró el contrato del piso y lo firmó. Y se lo tiró en el pecho de Lesnar en el piso. Para que repete los rangos, Lesnar. Lesnar siempre viene a robarte los mejores momentos. Pero hoy no es tu día, Lesnar. Hoy no es tu día. Bobby who? Oh, perdón, Bobby Lashley. Sí, Bobby Lashley está fuerte. Ese Bobby Lashley está de pinga. Este digo a ti que ese Bobby Lashley está de pinga, 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 pinga. Lo que tú dices, wow. Brock Lesnar está un poco nerfiado. Ese amigo, Guesulando Miguel Bautista. Saludos conmigo ahí de Lima. Bautista Lima. No, señores. Esto es algo muy interesante. Esto es algo muy interesante. Ver cómo esta historia sigue creciendo, sigue evolucionando. Me fascina. Prende tu like y suscríbete. Prende tu like y suscríbete. La historia continúa. Bobby Lashley versus Brock Lesnar. Confirmado para Elimination Chamber. Otro dato, señores. Otro dato de este Monday Night Raw. Tengo que mencionarte. Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Por ejemplo, hoy Monday Night Raw. Tuvimos un combate a los Street Profits versus Judgment Day. Donde al final del día los Judgment Day le ganaron a los Street Profits. Y tengo que mencionar que Doudrop se enfrentó a una tal Michin. Donde Doudrop le ganó, o Piper Neven le ganó a Michin. Vayan comentando, señores. Vayan comentando qué te opinas de lo de Brock Lesnar y Bobby Lashley que te acabo de mencionar. Y qué te opinas de lo de Sami Zayn. Y este combate tiene su combate este sábado contra Roman Reigns. Seguirá comentar, amigo Jesualdo. Antes de Roman Reigns le hacían cinco lanzas a Brock Lesnar y se levantaba. Ahora le dan una sola y se queda en el suelo. Ya tú sabes, bro. Se jodió esto. Esa lucha era para Razomania, Bobby Lashley versus Brock Lesnar, pero la tocó en Elimination Chamber. Maximiliano dice en el chat, el gato Michi, ya tú sabes, Maximiliano, mi hermano, usted se perdió. Usted se fue como unos varios meses sabáticos, ¿no? De retiro. Pero, bueno, Cody Rose versus Baron Corbin, otro combate hoy. Y este combate lo ganó Cody Rose contra Baron Corbin con el Crossroads, ya tú sabes. Y yo te digo a ti, yo te digo a ti, cuidado si este sábado Sami Zayn gana. Te lo digo, y cuidado si en Razomania es una triple amenaza. Después no digan que yo no dije nada aquí en este canal de Lucha Libre. Yo aquí lo dije ya, lo tuve que decir, lo dije. Cuidado. Se dijo. Se dijo porque tenía que decirse. Se dijo porque tenía que decirse, ¿ok? Ahí está. Razomania puede ser que este sea una triple amenaza. Y muchos de ustedes no están preparados para esa triple amenaza. Yo lo conozco bien a todos en el chat. Lo conozco bien. ¿Qué combate tan rando? Cody Rose versus Baron Corbin. Yo te digo a ti que ese combate parece que lo tiraron fue de último minuto. Vayan peleen ahí. Tú Baron Corbin y desen duro. ¿Tú me entiendes? Eso como que fue de último minuto, papá. Yo te digo a ti una vaina. A mí no me... Eso como que fue así como... ¿Tú me entiendes? Ahí. Cody Rose versus Baron Corbin. ¿Tú me entiendes? Hagan eso. Hagan eso. Hagan eso. Cody Rose lo cepilló más rápido cuando Brock Lesnar quitó el W Championship para Coffee Kingston. Ya tú sabes, baby. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Hay problemas. Aquí en el comentario Maximiliano. ¿Qué pasará con Baron Corbin? Ahora ya que no está con JBL. Los Jovers seguirán siendo Jovers, mi hermanito. Tranquilo. No te desespere. Los Jovers van a seguir siendo Jovers. ¿Ok? ¿Capiche? ¿Capiche o no capiche? Ok, miente. Otros datos de este Monday Night Raw. Brozon Reed se enfrentó a Mustafa Ali y Brozon Reed aplastó al pobre Mustafa Ali. Tengo que hablar de otro segmento. Tendremos que hablar de las botas de Seth Rollins. Seth Rollins se puso unas botas rojas hoy. Muy bonitas. Muy bella. Estilo Mario Brothers. Ya tú sabes. Y esta era una sección llamada Miss TV. Donde se mostró muy furioso Miss por no estar en la cámara de la eliminación. Y invitó a su invitado llamado Seth freaking Rollins. Rollins llegó con unas llamativas botas rojas y se las restregó a Demis en la cara. Y este se desquitó. Oigan aquí. Oigan esto. Oigan aquí. Oigan aquí. Oigan aquí. Y este se desquitó trayendo el tema de Logan Paul a Seth Rollins. Este que no quería hablar mucho del tema. Como todo el mundo sabe. Logan Paul. Digo Seth Rollins no quiere hablar mucho de Logan Paul. Cody Rose el mamabicho. Ya tú sabes. Cody mamabicho. Demis se molestó con Seth Rollins. Y se burló de sus botas. Lo cual provocó a Seth Rollins a golpearlo. Sin embargo. Un tremendo pisotón le hizo Seth Rollins a Demis con esas botas. Pero sin embargo. Después del pisotón. Apareció. Nada más y nada menos. Que Austin Theory de la nada. Y le dio un A-Town Down. Un neutralizador. Y Demis quiso aprovecharse la situación. Pero terminó recibiendo un pisotón de la llamativa bot. Ya tú sabes. Esto es una locura. Es que no es tan locura. Y Austin Theory fue el único que se quedó en pie en el ring. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Oh. Otro combate señores. Después de segmento. Por eso otro combate. Rick Bux versus Demis. Donde Rick Bux le ganó a Demis. Escuchen ahí esa. Y por último. Tenemos que hablar del main event de la noche. Bianca Belair versus Bailey Bailey versus Becky Lynch. Un tremendo combate muy bueno. Un tremendo combate muy bueno. Al final del combate. La campeona de campeonas. La chica del KOD. Ganó. Bianca Belair. Celebrando su triunfo al final del Monday Night Raw. Y ahí quedó todo. Vimos la cara de Becky Lynch. Al final que estuvo Becky Lynch. Estuvo muy triste. Con su derrota. Y no se sabe qué va a pasar con ella. En WrestleMania. Bianca Belair le aplicó a Bailey Bailey el conteo. Uno, dos, tres. Y Bianca Belair ganó esta triple amenaza. Hoy en Monday Night Raw. Un tremendo combate. Me gustó como esta historia sigue evolucionando. Me gusta como la historia está evolucionando. Entre Damage Control y Bailey Bailey. Y creo que todo está saliendo muy bien. Sigue en el comentario. Amigo Maximiliano. Rick Boo. Austin TV en la casa. Dice Juan Camilo. Dice aquí amigo Miguel Bautista Lima. Es que Seth Rollins sabe que si habla con el de Logan Paul. Lo van a poner a luchar contra él en WrestleMania. Y Seth Rollins merece algo mejor. Ya tú sabes. Estoy contigo. Estoy contigo ahí. Dice Juan Camilo. Lo que se come Montes Ford. Ya tú sabes. Montes Ford tiene una carnita. Una carnita chévere. Una carnita chévere. Montes Ford. Come bien. El tipo come bien. Eso es importante. Comer bien. Comer saludable. Tú sabes cómo es la vaina. Hay que comer saludable baby. ¿Sabes cómo es? Puedenme su like. ¿Qué opinan de la carnita de Montes Ford? ¿Qué opinan de la carnita de Montes Ford? Prende tu like. Prende tu like. Suscríbete. Suscríbete. Señor. Estamos rumbo a lo que es el Emination Chamber. Señor. Recuerda. Recuerda esto. ¿Qué? Recuerda esto. Anótalo por ahí. Anótalo por ahí en tu calendario. ¿Ok? Este sábado. El Emination Chamber. 8 pm. Este canal de Lucha Libre va a estar en vivo directo. Está viendo todos los resultados. Y. Vamos a hablar. Ya tú sabes. De todo lo que está pasando. Dice aquí en los comentarios. Ahí en el chat. Navarro. Chelsea Green. La próxima campeona. Yo creo que sí. Yo creo que ya. Yo creo que ya es hora. Estoy contigo. Estoy contigo ahí. Yo creo que ya es hora. Yo creo que ya. Chelsea Green. Merece su oportunidad. Prende tu like. Y suscríbete. Ok. Toma tu segundo. Prende tu like. Suscríbete. Dice aquí en el chat. Dice el chat. Dice el chat. Dice el chat. Dice aquí en el comentario. ¿Crees que la lucha de Bailey Bailey y Baker Lynch tenga alguna estipulación para WrestleMania? Así que se van a enfrentar. Yo creo que sí. Yo creo que va a tener como descalificación o algo extremo. No sé. Una de las dos. Algo extremo. Creo. Algo extremo. Y que ninguna de las chicas de Damage Control pueden entrar al combate. Ninguna. Están todas bloqueadas. Bloqueadas de ese combate. Esa es mi opinión. Maximiliano. Ahí está. Aquí Juan Camilo. Pero Logan Paul vs. Seth Rollins puede ser buen combate. Logan Paul tiene un buen background de lucha libre. Y tiene. Si le ponen una buena historia. Ese amigo ahí. Juan Camilo. Hay que ver si Seth Rollins quiere hacer el trabajo. Tú sabes. No hay problema. Todo depende si Seth Rollins quiere hacer el trabajo. Pero de que esté bueno va a estar bueno. Sequi Navarro se la rifó Corey y Sammy. Oye. Es verdad. Es verdad bro. Se la están rifando. Tú tigre. Se la están rifando. Te lo digo a ti. Se la están rifando. 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 Y me gusta. Me gusta lo que está pasando a mí con Chelsea Green. Que están como que la están tirando ahí en el medio de una cosa. Están como preparando a Chelsea Green para algo más grande. Entonces me gusta. Me gusta lo que está pasando. Yo digo que es importante. Que es importante que sigan trabajando así de chévere. Que sigan dándole el push a Sammy Zane. Que sigan dándole el push a Cody Rose. Y que sigan dándole el push a tú sabes. Bueno a Seth Rollins. Que es importante mantenerlo vivo. Está aquí mi amigo Juan Camilo. Logan Paul lo que es un bocón. Ya tú sabes. Esa boca de Logan Paul manito. Peligrosa. Peligrosa. Dice Juan Camilo. Predicciones de la Emination Chamber de Mujeres. Para mí gana Aska. Tú crees Juan Camilo. Tú crees que Aska gane. ¿Verdad? Yo voy a hacer también mis predicciones. Voy a hacer yo mis predicciones. Vamos a darle. Vamos a hacer las predicciones. Ya vamos a hacer predicciones de Elimination Chamber rápido. Un videito aquí rápido. Para cerrar el streaming. Predicciones de Elimination Chamber. Con ustedes ellos latinos. Vamos a ver. Ok. Vamos a empezar. Con el plato fuerte. Vamos a empezar con el plato fuerte. Saludos a mi hijo Guillermo. Que te llegan. Saludos para Guillermo. Guillermo Guillermo. Saludos por ahí. La gente en el chat. Señores. Predicciones de Elimination Chamber. Tú puedes dejar tu predicción ahí. En los comentarios. Voy a empezar. Con el plato fuerte. Plato fuerte. Plato fuerte. Roman Reigns. Versus. Roman Reigns versus Sami Zayn. Roman Reigns versus Sami Zayn. Ese es el plato fuerte. Y yo digo. Voy a ser sincero. Yo sé que. Yo sé que esta es la casa. De Sami Zayn. Montreal Canadá. Pero. Sami Zayn. Está difícil que usted gane. Lo siento mi hermanito. Yo digo que Roman Reigns. Retiene. Y Roman Reigns. Seguirá rumbo a. Russell Mania. Así de sencillo. Y así de sencillo. Roman Reigns. Seguirá rumbo a Russell Mania. Porque el tipo. Uno de los mejores. De los mejores. De los mejores. En mis sueños. La cama masculina. La gana. Gagano. Ya tú sabes. Sigue soñando. Miguel Bautista. En tus sueños. Juan Camilo. En tus sueños. La gana. Brock Lesnar. Ese combate. De Brock Lesnar. Versus Bobby Lashley. En mi opinión. Yo diría. Que Bobby Lashley. Versus Brock Lesnar. La gana. Bobby Lashley. Bobby Lashley. Gana la cámara. De la eliminación. Y el combate. Y lo tienen ellos. Bobby Lashley. Versus Brock Lesnar. Ahora. La historia continúa. Este viernes. Este sábado. Este sábado. Este sábado. 18 de febrero. 8 pm. Cámara de eliminación. El pay per view. Desde Montreal. Canadá. Dice que en el chat. Mi amigo. Cody Rose versus. Cody Rose versus Roman Reigns. ¿Quién gana? Papá. Eso lo gana. Cody Rose. En WrestleMania. Lo gana Cody Rose. Yo sé que sí. Cody se atreve a ganarlo. Créame. 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 Roman Reigns. Roman Reigns. Pierde. En WrestleMania. Créame lo que le estoy diciendo. Señores. Créame lo que le estoy diciendo. Es que. Cody Rose. Cody Rose. Demasiado duro. Cody Rose. Es demasiado duro. Créame. Cody. Demasiado duro. Taking a shot. Otro combate. Que tenemos que mencionar. En la cámara de eliminación. El combate. En Estados Unidos. Tenemos aquí. A Montez Ford. Versus. Bros. Unreed. Versus. Austin Theory. Versus. Ser Rowland. Versus. Damien Priest. Versus. Adivinen quién. Gargano. Yo digo que teoría retiene. Teoría retiene. Ya te saben. Teoría retiene. Y por el combate de las féminas. Que tenemos aquí. Que es a Carmela. Versus Nikki Cross. Versus Raquel Rodríguez. Versus Asuka. Versus Liz Morgan. Versus Natalia. Yo digo que ese combate. Lo va a ganar. Asuka. 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 Va a ir a Razomania. Y se va a enfrentar. A Bianca Belair. Esa es mi opinión. De estos combates. Quiero escuchar tu opinión. En la caja de comentarios. Y por supuesto. Tenemos que mencionar. El combate. Entre Edge. Y Best Fines. Contra Finn Balor. Y Rhea Ripley. Ese combate. Lo va a ganar. Rhea Ripley. Y Finn Balor. Josh Mendee. Ya tu sabes. Si se hace la machaca. Roman Reigns. Y su historia. Ya tu sabes. Pero Juan Camilo. Que se va a acostar. Buenas noches. Mi papá. Brothers. El sábado. Hacemos la llamada. Por Whatsapp. Con los muchachos. Para que hablemos. Después del pay per view. Y dar nuestras opiniones. 100% Juan Camilo. El sábado. Lo hacemos. Así mismo. Prenda su like. Activa la campana. Y suscríbete. Dice que amigo. Miguel Bautista Lima. Roman Reigns. Necesita un retiro. Ya que porque. Si pierde los campeonatos. En WrestleMania. Sé que puede. Luchando. Lo van a quemar. Porque su personaje. Depende de ser campeón. Dice mi amigo. En el chat. Miguel Bautista. Estoy contigo. Ahí por parte. Una parte por parte. No creo que. No creo que. No creo que. Dependa. Dependa de los títulos. El problema es que. Ya lo tienen frisado. Con los campeonatos. Tanto tiempo. Tú me entiendes. Ese es el problema. Ese es el problema. Creo que Roman Reigns. Lo tienen frisado. Lo tienen frisado. Con los campeonatos. Y el tipo. Lo están malgastando. Lo están. Lo están malgastando. Bueno. Que pase. Buena noche. Feliz noche. Me voy a dormir. Terminando un trabajo. De la universidad. Y después voy a dormir. Ya le voy a caminar. Lo que descanse. Yo también. Yo también aquí. Estoy haciendo tareas de universidad. Voy a terminar mi trabajo. Y me voy a dormir también. Te quiero mucho. Juanca. Tú sabes. ¿Qué dice el pueblo? Antes de irnos. Últimos comentarios. Antes de irnos. ¿Qué dice el chat? Antes de ir. Señores. Prende su like. Activa la campana. Vamos a este streaming. Histórico. Hasta aquí. Espero que todos estén bien. Suscríbanse si no lo han hecho. Y que tengan feliz noche. Gracias por estar aquí señores. Ya saben. Sé que amigo Max Milano. Y yo. ¿Te imaginas que este sábado. John Cena aparezca. Para acostarle. El campeonato de Austin Theory. Para comenzar la rivalidad. En WrestleMania. Mamacita. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Si eso pasa brother. Te jodite. Te jodite. Te jodite. Papá. Te jodite. Te jodido. Tú estás jodido. Mi bro. Eso sería una locura total. Ya tú sabes. Una locura total. 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 Que tú dices. Wow. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Tú dices. Wow. Eso sería una locura. ¿Sí? Juan Camilo. Dejen su like. Para Romeo Santos del Wrestling. The Weeknd. Ellos latinos. Yes sir. Ya tú sabes. Mi bro. Los quiero mucho. Yo lo quiero mucho a todos ustedes. Voy a dejar este streamer hasta aquí. Voy a hacer tareas en la universidad. Y voy a dormir. Feliz noche a todos. Ya saben. Chao. Chao. Y salud para Maximiliano. Salud para Juan Camilo. Salud para amigos Jesualdo. Miguel. Navarro. Guillermo. Y toda la gente en el chat. Ya sabes. Los quiero mucho. Feliz noche. Ellos latinos. No, se despide. No. Gracias por ver el video.